¿Cómo están mi gente? Bueno, he visto unos tweets de Javonta Davis donde le dicen a Rolando Romero que se caiga que se mantenga enfocado que diciembre está llegando al parecer ya la pelea entre Rolando Romero y Javonta Davis ya es un hecho al parecer ya no es solamente rumores no lo han anunciado, no se han anunciado pero se han hecho muchos indicios por parte del mismo Floyd Mayweather por parte de Javonta Davis ya sabemos que Rolando Romero ha estado llamando a Javonta Davis por creo ya, no sé, un par de años y finalmente se le dio la pelea finalmente Rolando Romero es campeón de la WBA pero de título interino entonces la WBA y Javonta Davis que es campeón regular de la WBA y ahora con todo este problema de la WBA que quiere eliminar los títulos quiere eliminar los cinturones entonces ha hecho mandatorio que peleen Javonta Davis y Rolando Romero entonces mi gente al parecer vamos a tener esta pelea en diciembre porque sabemos que Javonta Davis y Rolando Romero los dos son del mismo establo, es decir, de Floyd Mayweather y los dos normalmente entrenan en Ignacio y Floyd Mayweather pero ya como ellos van a tener una pelea entonces Rolando Romero su gimnasio como tal su casa, su establo es donde el gimnasio de Floyd Mayweather pero Javonta Davis tiene la posibilidad de irse para otro gimnasio de estar en otro gimnasio su gimnasio principal donde había entrenado anteriormente entonces lo estamos viendo por allá esto es otra de las indicaciones de que va a pelear con Rolando Romero porque si van a pelear ellos dos no pueden pelear no pueden estar entrenando en el mismo gimnasio no pueden estar chequeando lo que uno hace el otro mi gente, parece que sí parece que se va a dar esta pelea Rolando Romero contra Javonta Davis yo creo que Javonta finalmente van a no guiar a Rolando Romero porque estoy seguro de que Javonta lo noquea no creo que Javonta no creo que Rolando Romero le aguante 8 asaltos a Javonta Davis no lo creo aunque nunca hemos visto a Rolando Romero en malas condiciones encima del ring lo hemos visto que le han dado una clase de bolseo pero nunca lo hemos visto en malas condiciones nunca le han dado nunca hemos visto que su guijada se ha visto comprometida pero si sabemos sus cualidades deportistas ya que no son las mejores pues mi gente nada todo apunta a que sí vamos a tener la pelea y nada vamos a estar ahí atentos vamos a estar atentos y vamos a estar activos un saludo para todos ustedes caballeros y gracias por estar aquí conmigo siempre en el canal por apoyar el canal por visitar por mirar los videos y nada seguimos en la pelea cadero seguimos en la pelea déjenme su like su comentario si no estás suscrito suscríbanse y denle a la campanita es ustedes chau 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 Get the fuck out of here.